Música Alrededor de una docena de manifestantes abuchearon a la Secretaria de Seguridad Nacional Kirstjen Nielsen sobre la política de inmigración de la administración Trump mientras cenaba en un restaurante mexicano en Washington. Los manifestantes ingresaron a MXDC Cocina Mexicana el martes y corearon vergüenza, y termina con la separación familiar, en un vídeo publicado en Facebook por socialistas democráticos de DC de Metro DC, los manifestantes gritaron, si los niños no comen en paz, no comerán en paz, Nielsen pagó su cuenta y se fue después de unos 10 o 15 minutos. Un vocero del departamento tuiteó que durante una cena de trabajo, la secretaria y su personal escucharon a un pequeño grupo de manifestantes que, comparten su preocupación con nuestras actuales leyes de inmigración. Esta nota, Secretaria de Seguridad Nacional de EU Kirstjen Nielsen la abuchean en Restaurante Mexicano Separación de Familias Inmigrantes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!